pero es importante ir creando una conciencia de que Dios quiere hacer algo diferente Dios está trayendo una reforma y la está trayendo en serio y Dios necesita gente en serio gente en serio con una conciencia diferente que pueda cambiar el destino de México porque no es posible que tengamos tanto cristianismo en México yo recuerdo el México en que teníamos 0.01% de cristianismo en la nación 0.01% nada y de ahí nos levantamos para tomar esta nación para cambiar la conciencia para remeter en contra de las obras del diablo para hacer cosas que cambiaron en muchas formas esta nación y hoy tenemos quizás un 20% de cristianismo pero un 20% de cristianismo que no está haciendo absolutamente nada por la nación México se está yendo a pique los gobiernos siguen siendo corruptos ¿por qué? porque estamos predicando un evangelio que no es el evangelio que viene del cielo y esto nos choquea ¿cómo nosotros entramos al cristianismo creyendo que era la verdad? Cristo es la verdad el cristianismo está pervertido desde hace 2000 años y tenemos que volver a la verdad para levantar a los hijos de Dios Jesús jamás nos llamó cristianos cristianos es el título griego que le dieron los griegos a los hijos de Dios para burlarse de ellos y echaron sobre ellos todo un sistema griego de aprendizaje pero Jesús jamás enseñó a la manera griega Jesús vino a traer un reino que era el reino del espíritu Jesús vino a traer un reino que era un reino de luz la luz radia en medio de las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer 20% de cristianismo si radiara en la luz de Jesucristo esta nación sería la nación más gloriosa de la tierra no estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque no hemos entendido la perversión que se nos echó encima esto produce un shock pero es importante que se produzca un shock porque todo lo que te hizo cambiar en la vida provino de un shock quizás un día conociste a Cristo por causa de un shock las grandes revoluciones se hicieron por causa de un shock las grandes verdades surgieron por causa de un shock porque algo tenía que cambiar y hubo un pueblo que entendió que ellos eran los que tenían que ser y y ¿Qué es mi poder?